Así ha sido la contundente respuesta de Dulce a Isabel Pantoja. La ex empleada del hogar de la tonadillera ha respondido esta tarde a los duros ataques que hizo Isabel en Sálvame. Tras la histórica llamada de Isabel Pantoja a Sálvame el pasado viernes, 14 de septiembre, ha llegado el turno de Dulce, la que fuera su ex empleada del hogar y la persona de confianza de su hija Chabalita. En esa llamada, la tonadillera abrió su corazón explicando que no acepta el estilo de vida de su hija, no aceptó que llegue a las 7 de la mañana ni a las 11. Y eso lo sabe ella. Sabe que yo le voy a reñir aunque tenga 22 años. Para Isabel, su hija está viviendo con alguien que no es buena persona. No quería dar nombres, hablaba de demandas, pero se refería a quien fue su empleada de hogar, Dulce. Si fuera buena, le daría consejos, le diría que tiene un niño de 4 años, que tiene 22 años y un título para dar clases de inglés, es profesora de inglés y se puede ganar la vida perfectamente. No lo ha querido hacer. Esos ataques de la cantante han tenido este lunes la esperada respuesta. La conocida como niñera de los Pantoja ha hablado con el programa de Telecinco para defenderse. Deja claro que ella no es mala persona, y que es la única persona que lleva ayudándola desde que se quedó embarazada, sola, con una mano delante y otra detrás. Algo que le reprocha ya que su hijo, Kiko Rivera, le ha consentido todo a pesar de ser mucho peor aunque presuma de ser el más familiar. Una situación que tampoco ha sido sencilla para ella porque estoy más preocupada yo que ella y no es justo que la trate así. Además, afirma que no perdió a su hija por su culpa. Dulce tampoco comparte la vida que lleva su niña, yo no consiento nada, estoy sufriendo muchísimo. No consiento que esté con ningún niñato de los que está. Sin embargo, presume de haber seguido a su lado porque fue ella quien salió a defender a su propia hija de los ataques de su hermano, refiriéndose a Agustín Pantoja. Por lo que no comprende por qué carga contra ella si lo llevo sufriendo más que ella. En cuanto a la petición de la tonadillera de que se marchase a Cataluña con su familia, Dulce lo tiene claro, ella es la que tendría que desaparecer. Y además le advierte, lo va a tener complicado si se atreve a demandarme, que entonces estalla todo. Pero un poco tarde para advertencias ya que Anabel Pantoja, presente en plató, ha confirmado que su tía ha denunciado a Dulce ya que se han dicho muchas intimidades. La niñera asegura que Chabalita seguirá siendo su niña pese a quien pese, es su hija pero va a ser mi niña toda la vida. Unas palabras que ha defendido diciendo que nadie nunca la ha ayudado, sino todo lo contrario. Asegura que su titulación, refiriéndose a su título de profesora de inglés, se la quitó por meterla en una colegio español. De los nervios y gritando, Dulce echa en cara a la tonadillera que se ha pasado 30 años de su vida y 24 horas del día entregada en cuerpo y alma y cobrando una mierda. Por lo que asegura que se ha ganado la operación de nariz y mucho más. ¡Gracias!